Cofidip vuelve a ponerse en contacto con nosotros. Venga, en esta ocasión un poco sospechosa, rara y como mínimo, como mínimo hay que tenerle bien el ojo abierto porque os voy a explicar esta historieta como ha acabado. Venga, vamos allá. Me proponen, a ver, Raúl, tenemos dos clientes de tantas demandas de las que nos habéis puesto, en concreto dos que quisiéramos llegar a un acuerdo extrajudicial. Y queremos llegarlo, ya, os pagamos hasta el 30% de la cantidad que es de la reclamación del cliente en concepto de costas adelantadas para vuestro despacho y a cambio os retiráis la demanda. Claro, yo cojo y digo, ostras, ¿por qué si siempre vamos a mínimo audiencia previa, otros se allanan porque quieren que lleguemos a un acuerdo? No lo entiendo. Entonces me pongo a mirar un poco más este tema. Y digo, vale, son dos clientes, son dos clientes Revolving, son dos clientes que ya hicieron todo su trabajo, se estuvieron esperando más de 70 días en total a la espera de la recepción de los documentos, redactamos la demanda, fuimos al procurador, el procurador presentó la demanda en el juzgado, el juzgado lo admitió, nos dio números de autos y ahora después de unos meses pretenden que hagamos un acuerdo extrajudicial y no vayamos a juicio. ¿Por qué? No lo sé. Pero digo, tengo que sacarle partido a esto. Bueno, entonces, seguimos mirando, calculamos el 30% que me quieren abonar conforme unas supuestas costas, aunque no hay juicio, pero ellos igualmente las quieren abonar. Bueno, más o menos son unos 5.000 euros que son para nosotros, para el despacho, aquí, 5.000 euros en un solo día. Venga, pues la cosa pintaba bien, pero aquí yo quería sacar algo más. Entonces les contesté, les dije, mira, yo solamente aceptaré no ir a juicio y aceptaré que le devolváis el dinero al cliente y también, por supuesto, el dinero que habéis dicho que me vais a pagar, siempre y cuando aceptéis mis condiciones, que son que yo ahora voy a buscar entre todos mis clientes los 10 que peor lo estén pasando económicamente y necesitan, como agua de mayo, recuperar mucho dinero, una media entre 3.000 y 4.000 euros a devolver, que tenéis que devolverle, que también han esperado más de 60 días con el tema de la espera para recoger la información, lo que es la reclamación previa, han ido a hacer la puta alta, ya está la demanda en el juzgado, tenemos números de auto y estamos a unos meses, pero adelantar esos meses a hoy puede ser la salvación. Bueno, estamos ya prácticamente en primavera, necesitan dinero para comprar ropa a sus hijos porque los niños crecen, no les sirve la ropa del año pasado, este dinero les puede ir muy bien. Aceptáis 10 clientes más, les pagáis sin decir ni mu, les pagáis y yo acepto a esos dos clientes sin mirar en profundidad por qué queréis que llegara a un acuerdo, no voy a entrar ahora en ese detalle. Bueno, se le envía y yo esperando la respuesta, pues pensaba que me iba a decir que sí. Evidentemente me dicen, sí Raúl, sí, los aceptamos, pero hay un pero. Bueno, vamos a ver cuál es el pero. El pero es que queremos saber primero los 10 nombres de esas personas. Entonces yo les digo que no, que aquí no se trata de nombres de personas, a ellos eso les importa una puta mierda, siempre han tratado a todos sus clientes como sacacuartos, nunca se han preocupado de si se llama Antonio, Manola o como se quiera llamar. Les importa bien poco, por lo tanto aquí no hay nombres. Tú dime que sí, conforme con mi condición, escríbeme un sí, acepto tus condiciones y yo te pasaré esos 10 clientes con números de auto que ya están en el juzgado que igualmente los voy a ganar. Voy a ganar tanto aquellos dos como estos nuevos 10, que en total serán 12. Pero lo bueno es que vamos a ahorrarnos unos 3 o 4 meses que aún nos quedan para juicio y lo ahorramos y tienen el dinero ya y a cambio, con esos dos primeros que tú me has dicho que quieres que nos conformemos, que las cifras están bien, pues lo haremos y si no me voy a esperar 3 meses o 4 que salgan a la vista y lo voy a ganar igualmente. Bueno, a todo ello no recibo, como ya lo estáis viendo, no recibo contestación y sin embargo lo que sí que recibo cuando llego hoy lunes por la mañana aquí en el despacho es que me avisa el procurador que me dice, Raúl, toma, nuevos allanamientos de Cofidis y adivináis cuáles son esos dos allanamientos que hemos recibido? Justo los que me habían intentado el otro día y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Ahora uno dice, ostras, que tenían estos en mente, tramado, ¿por qué no lo hicieron de un principio? ¿por qué no se allanaron? Sabían que conmigo yo no paso por el aro de nadie y a mí por mucho que me hayan ofrecido en aquel momento recibir aproximadamente unos 5.000 euros, ¿creéis que esos 5.000 euros a mí me van a hacer firmar algo? No, yo no firmo nada por dinero y ahora algunos de vosotros estaréis pensando, que tonto Raúl, pues no habéis firmado 5.000 euros que has perdido. Bueno, pues para todos vosotros que podáis pensar esto os diré algo, quiero que tenéis que ver más vídeos míos, tenéis que saber que a mí el dinero me importa bien poco, a mí me importan las personas. ¿Qué hubiera pasado si en esta negociación yo hubiera conseguido que en total 12 personas hubieran recuperado su dinero hoy mismo, lunes? Ya lo tendrían ingresado en sus cuentas bancarias. ¡Qué felices serían! Los hubiera ahorrado de 4 o 5 meses. Eso es algo bonito, eso es preico, no solo recibir dinero. Y a vosotros de Cofidis, ahorraros tocar estas pelotas que me hacéis enviando estos mails y estos acuerdos estúpidos. A mí si no me enviáis algo serio, idos a la puta mierda. Y todo esto viene firmado como siempre del despacho de Marta Alemán, ¿vale? Que es una puta basura. Eso es lo que te tengo que decir. Y cuando quieras que defienda esto en un juzgado, diré por qué opino esto de ti. Porque tienes mucha mano en según qué sitios, ¿verdad? Sí, pero conmigo no. ¡Hala! ¡Abogaduchos! Ahora los espero en el juzgado, que ahora a las 11 y media tengo una vista en Mollé del Vallés, que también ahora voy a publicarlo. ¡Hasta ahora!